Un hecho policial de robo concretamente tuvo lugar en la jornada de hoy en la capital provincial de acuerdo a información que llevó a nuestra mesa de trabajo y que hemos podido corroborar con fuentes confiables da cuenta de un hecho policial que se registró en la calle Guido al 700 de acuerdo a lo que hemos podido recoger hubo el robo de carteras a dos personas mayores del sexo femenino esto fue cerca del mediodía las personas fueron despojadas de dinero en efectivo, un teléfono celular además de su cartera pero al rato y por suerte los delincuentes pudieron ser detenidos este hecho que se conoció es porque además una de las personas avisó a la comisaría primera cuando los delincuentes corrían por calle Mitre en dirección a Sati bueno allí hubo una alerta donde también de acuerdo a lo que trascendió pudieron tomar participación personal del cuerpo de bomberos ustedes recuerdan que los bomberos en Viedma están ubicados en Sati entre Mitre y Álvaro Barros bueno lo cierto es que con toda esa artillería de efectivos rastreando a los delincuentes se fueron encontrando prendas por ejemplo un buzo y un chaleco que quedaron tirados en la plaza primera junta también el personal que estaba trabajando pudo darles alcances porque ya que ni hubiesen cruzado por la zona de jardines se subieron a un vehículo un Chevrolet Prisma que estaba en Álvaro Barros y Güemes en ese momento todas las unidades tenían contacto radial con lo cual se escuchó ese dato y se siguió al vehículo que iba por Álvaro Barros también se observó que este vehículo tomaba por Mayor Linares a la altura de Colón recordemos que después de eso se convierte en Hilario Lagos para tomar por Saavedra como si fuera en dirección al conocido supermercado que está en la zona el efectivo policial avisó por radio de ese recorrido y muy cerca de la 34 como los efectivos de esa unidad policial también estaban atentos a lo que estaba ocurriendo lograron interceptar al vehículo que se estaba dando la fuga en Saavedra e Italia y allí el personal dio la voz de alto y obligaron a descender el coche los policías fueron sorprendidos en esa oportunidad porque uno de los individuos decidió correr y se escondió entre los callejones que hay del barrio 20 de Junio lo cierto es que el otro intentó darse la fuga en el vehículo que venía en el Chevrolet sin embargo la policía de esa unidad impidió la maniobra ya que el sujeto le apretó la mano cuando quiso cerrar la puerta bueno, lo cierto es que fueron reducidos se supo que el conductor con fines delictivos es un joven de 31 años empleado policial esto es lo más llamativo de la noticia es un efectivo policial que cumplió servicios en la comisaría octava de Churechuel paralelamente fueron identificados también dos menores una joven de 20 años y un quinto ocupante del rodado que contaba con 19 años una vez que el grupo quedó a manos de la policía los mayores fueron trasladados a la comisaría primera a su vez que los menores quedaban a disposición de una dependencia de la Secretaría de Niñez o de Residencia y Familia como es la SENAF y en el caso le tocó la actuación al fiscal que estaba en turno el doctor José Chirinos esto fue, repito un hecho delictivo donde dos mujeres sufrieron este violento robo y quizás lo más destacable de la información es que la policía pudo dar rápidamente con los delincuentes y que uno de los delincuentes era un personal policial que cumplió tareas en la ciudad de Chuelechue El 2 Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el 2 Comunicaciones no existe el 2 Comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle precio caridad sin competencia llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones 25 42 42 47 48 44 64 46